Bueno, terminábamos de compartir el momento comercial y charlábamos con Federico y con Roxana el tema de lo que se venía el domingo por la tarde, de lo que podíamos ver, podíamos también tomar imágenes para compartir con todos ustedes de la etapa en pelotón en el departamento de Rivada y en la localidad de la bebida. Vamos ahí compartiendo imágenes de lo que pasaba el día domingo 23 horarios de la tarde. Así es, bueno, esto es lo que llegamos y la verdad que siempre, Fido Galván, sorprendiéndonos, Papá Noel presente con las chicas de Diverbull y entregando, obsequiando numeritos para un gran sorteo de una canasta navideña y además también para los distintos equipos, medios de comunicación, un pan de Navidad para pasar la tarde. No, no, estuvo muy, bueno, aparte muy rico. Una felicitación para el Fido y todas sus muchachas, con Roxana Vila al frente ahí, que bien que le quedaba. No diga más, nada. No, 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 ya que nos están viendo, sí que nos están diciendo, te felicito, porque hay que tener carácter para poder ir y vestirse de Papá Noel. Además, a mí me pone muy feliz y contenta la casaca de líder para Juan Polodotti, quien había ganado la prueba con Terrelog y en la segunda etapa se venía el lanzamiento y por supuesto se calzaba la casaca de líder y cuando ya comenzaban a rodar en tren controlado. Me pone feliz y contenta lo de Roxana Vila, lo de Eduardo, que hayan retornado, que le estén dando el apoyo fundamental a un equipo, como es el de Fido Galván, Diverbull y como así también a Matías Eduardo Vila, que está participando en el IT, lo hizo un paso de un tiempo por los juveniles, lo dejó, retornó nuevamente a los libres y aquí ya en un equipo, que eso es fundamental, me imagino, la emoción de Eduardo y que sobre todo lo apoye y esté brindándole todo eso que realmente se necesita más allá de lo económico, lo afectuoso. A propósito de saludos, déjeme felicitar a Camororofo con esa imagen que está buenísima, pero así también... Ustedes vienen en felicitación, por felicitación. Saludo especial para la familia Rodríguez, para Johnny Rodríguez, que nos envían mensajes a través de nuestro celular particular. Le prometemos que para la próxima semana, dentro de las posibilidades, vamos a colocar un mensajero para que puedan enviar sus mensajes, salutaciones y demás para la familia Rodríguez, para Johnny, que están de sobremesa y sobre todo disfrutando de las imágenes. Dice, ¿están en vivo, Roxy? Envíannos un saludo. Sí, estamos en vivo. 22.49. Y 22.49 en Juana Conla, en la provincia de San Luis, mi nieta me dice esto. Bueno, saludame por la tele. Bueno, un beso grande para Daira. También para las familias Fernández, la familia de Andrés Fernández, Ivana Fernández y toda la familia Fernández que hay en San Luis, también nos están observando. Así es que un beso grande para ella y para Dayana, para Ale. Un besote enorme. Ese que tiene la camiseta, el United Hair Care, dirigido en esta oportunidad. Equipo continental que termina el 31 de diciembre y desaparece. Donde también, bueno, está corriendo Lucas Sebastián Aedo, hermano de Jota Aedo, hijo de Juan Carlos Aedo, que desaparece ese equipo. Corre Hugo Velázquez, que tuvo, ¿se acuerda el año pasado? La Mendoza, una caída muy... También algo que nos pone muy contentos, ¿no? Que Huguito Velázquez haya vuelto a retomar y que esté en acción y que, bueno, ha estado presente en esta vuelta a la bebida. Bueno, y acá se empieza a cortar un grupo donde aparece Rubén Rojas, Daniel Díaz, Leo Covarrubia y Fernando Torres tratando de dividir el grupo. Viento cruzado, campo de la bebida, se cerraba la escalera. Alta temperatura, una noberrona que apareció y eso que hizo un poco más llevada en la tarde del domingo, ¿no? Totalmente es así. Y bueno, yo creo que a falta de los resultados... A ver, mirá, otra imagen también de las tuyas, ¿no? Díganle a ustedes. Felicitaciones, ¿qué más? ¿Qué más? Sigue siendo un crack. Acá viene un pequeño movimiento para Leo Covarrubia que se fue al piso. El Leo Covarrubia cerrando el fino Walter Santo que va a tener bicicleta nueva. Vamos, finos, hay que desenformar los piedrólares que hay debajo del colchón y comprarse una nueva marca. A ver, pensamos, nos metemos en la carrera. Usted dice, ¿por qué los ataques? Y eran muy pocos segundos los que se separaban. Juan Pablo Dotti era el líder y había que tratar de buscarlos. Ahí lo ven, más de la mitad del pelotón. Juan Pablo Dotti y sus compañeros un poco más arriba, pero había que atacar. Positos estaba cerca. Mardán, con transporte por todas de Cuyo, con Laureano Rosas, estaba muy cerca de la general. Entonces había que buscar el ataque, había que romper piernas, había que romper ese trabajo tan estructurado y espectacular que tiene la gente del Sindicato de Empleados Públicos. Y yo lo dije antes de arrancar la transmisión. ¿Va a estar difícil que una fuga se concrete con ciclistas candidatos cuando un equipo, como lo hizo en su momento la agrupación, al arranque de temporada, que estaba muy bien, y como lo hace la gente del Sindicato Empleados Públicos, que está muy bien, van a rodar a 48, 50 kilómetros en la hora y es muy difícil que una fuga se concrete. O estoy equivocada, no sé. No, 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 es muy difícil. ¿Sabe por qué se...? ¿Sabe por qué se...? Quizás se hace, se hace en kilómetros a 60 y... La fuga se hace porque el pelotón no deja que se haga. Totalmente. Totalmente, porque a los equipos por ahí, Federer, Ruzana, ponen uno o dos listas de cada equipo y conviene, y la fuga la deja que se estire. Cuando no conviene, automáticamente van por ella. O esto sí que nadie se desespera, ¿no? La rodamos, aceleramos, levantamos ritmo. O la controlan, ¿no? También era parte de la estrategia del equipo de Dotti. Totalmente. Dejar que los segundos se los lleven otros. Pero en algunos momentos, en algunos momentos, el domingo pasado, no llevó todo el peso de la carrera el Sindicato Empleados Públicos. No, 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 creo que corrió muy bien. Inteligentemente. No, me parece que la desesperación no los superó. No cerraron la carrera, porque más allá de que Juan Pablo Dotti era el líder, sabíamos que Nazareno Prado estaba a muy poquitos segundos. Era otra carta para jugar. No jugaron con la desesperación a salir a correr y hacerte cargo totalmente de la carrera, porque podías jugar en contra. Si se hacía una fuga y no estaban aquellos que podían definir en el sprint, hablando de lo que es la urea no rosa, podría complicarle la existencia, no solamente a Nazareno Prado, sino también a Juan Pablo Dotti. Si se hacía una fuga y no se colocaba ciclistas que podían preocupar la clasificación general, había que dejarla hacer. Me parece que trabajaron muy bien. Hablando de fugas y metas volantes bonificadas, porque habían tres, se viene la primera, la que gana el chico Tomás Suárez, de la provincia de San Luis, y segunda ubicación, tres y dos segundos respectivamente, para Gerardo Tibani. Porque acá aparecía un corte aproximadamente de doce hombres, profe. La más importante de la jornada, digamos. ¿Usted me puede aportar los nombres de esos doce hombres? Tomás Suárez, quien ganaba esa meta bonificada con tres segundos. También venía Enzo Silva, compañero de equipo del sindicato de dos segundos. De parte de la Municipalidad de Positos estaba el Pepe Avellá, Gerardo Atencio y Gerardo Tibani. También estaba Leo Rodríguez, transportista de Puertas de Cuyo. Luego aparecía Sergio Aguirre, de la Municipalidad de Rawson, Leandro Velardes, de la agrupación Virgen de Fátima, Fernando Torres y Juan Pablo Neín, de la Fundación Saldaño, y Cristian Flores y Rubén Rojas. Eran los doce que aparecían ahí, en ese lote que empezaba a tomar distancia. Un poco por lo que charlábamos, porque había uno de cada equipo adelante, un par de cada equipo. Y también porque el pelotón nos dejaba hacer. Llegaron a tener tres minutos de ventaja, con lo que Gerardo Tibani pasaba a ser transitorio. El vídeo de la General, ya que era el mejor ubicado de esa docena de ciclistas. Detrás de estos doce hombres, recién veíamos en esas imágenes, el de la Fundación Planeta Ramírez, Héctor Ramírez, entraba Marco Jácamo. Entraban ciclistas que asiduamente no conducen el pelotón mayoritario. No llevan las riendas del pelotón mayoritario. Y en lo que es ir pasando las vueltas, las doce estipuladas de Diagonal Morón, Ignacio de la Rosa, Jardín de los Poetas, Libertador General San Martín y nuevamente Morón. En todas las vueltas, o sea, en las vueltas tres, seis, nueve, fueron las metas volantes bonificadas de tres y dos segundos. Y en las otras vueltas, las distintas vueltas siguientes, pasadas especiales por dinero. Hay que destacar algo también, que hacía bastante tiempo que no se realizaba un recorrido de doce vueltas en este circuito. Siempre anterior, años anteriores sí, pero en los últimos tres, cuatro años, siempre fueron diez circuitos y bueno, que se hacía un poco más liviano el ritmo. Pero que estos doce giros, ciento cuarenta kilómetros, la verdad que estuvieron bastante lindos y agradables y fue una carrera muy entretenida. Hacía falta una carrera. De ciento cuarenta kilómetros, así que felicitaciones por esta determinación y a propósito, ya que están observando las imágenes, les gusta el ciclismo, estamos con ciclismo total en el canal treinta y cinco punto uno. Están también en la noventa y tres punto tres, que nos envían mensajes, así que saludo para Luchito, que nos está escuchando en el trabajo. No tiene la tele, pero bueno, no se escucha a través de la noventa y tres. Alejandro Rivera de Usted. Exactamente. Bueno, ya me pasó el dato que el comisario de la doble difunta Correa el fin de semana va a ser Mauricio Fernández y uno de los adjuntos, colaboradores, nuevos comisarios zonales, va a ser Alejandro Rivero, el conocido Luchito Rivero. 22.56, profe Roxana, nos vamos a la pausa y ya regresamos con la parte final de la Vuelta a la Bebida. 22.56, profe Roxana, nos vamos a la pausa.